Hola chiquitos y chiquitas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Maka con K y en el video tutorial de hoy haremos una receta que si no la conoces, no eres chileno En el video tutorial de hoy haremos unos exquisitos mini super 8 caseros La verdad es que esta idea está muy fácil y solo necesitas 3 ingredientes, mi sabor es el mismo Así que si quieres saber como se hacen estos mini super 8 te invito a que te quedes viendo el siguiente video tutorial Necesitamos galleta sublea de vainilla, cobertura de chocolate y esencia de vainilla Comenzamos separando media taza de cobertura de chocolate, a esta le agregamos una cucharadita de vainilla y revolvemos El chocolate tomara una consistencia espesa pero no te preocupes, esa es exactamente la idea Agregamos el chocolate a nuestra galleta, utilizaremos un paquete pero puedes utilizar la cantidad que tu desees Ahora debemos unir con otra galleta hasta lograr algo como esto, así Lo mismo hacemos con todo el paquete de galletas Y ahora utilizamos media taza de cobertura más para bañar nuestra galleta en chocolate Dejamos reposar en un plato y la idea es que este tenga papel al uso para que el chocolate no se pegue Llevamos por 10 minutos al refrigerador y listo En sencillos pasos y con muy pocos ingredientes logramos unos exquisitos esmines super ochos caseros La verdad es que quedan muy ricos y son pero muy fáciles de hacer Anímate a hacer esta idea, estoy segura de que si la haces, todos en tu casa te amarán Si te gustó el video tutorial de hoy, por favor regálame tu like Si es primera vez que ves alguno de mis videos, suscríbete a mi canal Así podrás seguir recibiendo mis videos tutoriales Y también me puedes seguir en mis super jueves sociales No olvides compartir, así ayudas a que crezca mi canal Y hablando de compartir, vienen los saludos especiales Un saludo especial a todas las personas que van a empezar a aparecer por la pantallita A todas ellas muchas gracias porque compartieron mi último video y me etiquetaron Y también quiero mandar unos saludos mega ultra especiales A Cristian Torres y a su prometida Alejandra que muy pronto se casarán Así que les mando muchos besitos y bendiciones Sin nada más que decir, me despido de ustedes Un besito Y nos vemos en el próximo video tutorial Como ya todos saben, me gusta que vean la reacción de las personas cuando prueban las musicas que hago Y en esta oportunidad tenemos dos invitados especiales Bueno, una que siempre sale en mis videos porque la soborno con comida Me compran Y otra que estuvo en el video anterior del manjarate Que pueden buscar en mi canal para que lo vean que también está súper bueno ese video El Valentín va a probar el Mini Super 8 Y nos va a contar qué tal quedó Cervantes y subúlentes ¿Sí? Ya, entonces, ¿te gustó? Sí, rico ¿Sí? ¿Me lo puedo llevar? Sí, sí Buena Ya, next Entonces, ¿te gustó? Sí, sí ¿Budito arriba para la maca con K? Sí ¡Suscribido! ¡Chao! ¡Chao! Que sigan recibiendo mis videos tutoriales Ok, chau, me salió muy buena Y todos son súper importantes porque nos van a ver a empezar ¿Por qué? ¡What the fuck! Ya Yo soy muy alto El... ¡Oh, en verdad! Es que yo soy muy chica ¡Es que soy muy alto! Es que te dije, eso te va a agarrar Mira, hazte más arrede, te va a ir a ver No, no se ve No, no se ve No, no se ve Ya va a tener que agacharse ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete!